Descubriendo. Jairo, ¿preparado? Preparado. Bueno, pues atención, atención, vamos a la cuadrícula. Tenemos ahí una imagen oculta de un personaje. Ya se mueven los numeritos, ahí están. Y a ver cuál descubrimos. El 5. Descubrimos el 5. Ya tenemos una casilla descubierta y ahora Pilar le va a formular una pregunta que siempre piense, Jairo, que es una pista, en este caso sobre este personaje. Pilar, preparada. Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, saludos de nuevo y muchísima suerte, Jairo. Así que preste mucha atención a la pregunta. Carol Reed dirigió una película con guión de Graham Greene y Orson Welles que sitúa una trama de cine negro en la Viena dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Díganos, Jairo, ¿cuál es el título de esta película? El tercer hombre. Correcto, el tercer hombre. Muy bien. Por lo tanto, Jairo, bravo, respuesta correcta. Piense en la pregunta de Pilar y ya puede, volvemos a la cuadrícula, descubrir otra casilla. ¿Cuál desea descubrir? Vamos a ver la 6. La 6 al lado de la 5 que ya está descubierta. Bueno, pues, atención, atención, ahí aparece una parte del rostro del personaje y esa parte esperemos que sea una gran pista. Jairo, ¿quién es el personaje? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Caramba. El libertador, ¿verdad? Bueno, pues no es Simón Bolívar, pero la pregunta hablaba de otros lugares. No sé, me ha pensado en Simón Bolívar, pero no, no, Jairo, no, lo siento, no. Vamos al rebote. Biel, atención, 200 puntos. Primero, atento a la pregunta de Pilar. Vamos a ver, Biel. Una de las obras cumbre del romanticismo literario y de la lengua inglesa es la novela Cumbres Borrascosas. ¿Sabría decirnos quién la escribió? Emily Bronte. Correcto, Emily Bronte. Bravo, por lo tanto, Biel piense en el enunciado de la pregunta de Pilar y la anterior. Y ha dado la respuesta correcta, puede descubrir otra casilla. Vamos a ver la cuadrícula. Ahí está, tenemos la cuadrícula. ¿Y cuál desea descubrir? Pues la siete. La siete, muy bien. La cinco, la seis y ahora seguidita, la siete. Y en la siete se descubre muy bien el personaje. Piense en la primera pregunta, dónde nos llevaba, y esta segunda habla de lo que ha hablado, en fin. ¿Quién es el personaje? Si no, es que no lo reconozco. Diré Lord Byron. Lord Byron. ¡Oh, no! No es Lord Byron, Biel. ¡Qué pena! Vamos al rebote. A por los 100 puntos. Julio, atento a la pregunta de Pilar. Hay una célebre frase popularmente asociada a los gladiadores que luchaban en el circo romano con la que saludaban al emperador. Y empieza así, a vecesar. Díganos, ¿cómo termina? Complete el final en español o en latín, si se atreve. Morituri salutantur. Los que van a morir te saludan. Correcto, Julio. Morituri te salutant. Los que van a morir te saludan. Sin embargo, históricamente no se atribuye a los gladiadores. Según el historiador Suetonio, en su obra Vida de los doce Césares, esta frase fue pronunciada por los criminales condenados a muerte en una naumaquia, una simulación de una batalla naval. Julio, vamos a la cuadrícula. Ha dado una respuesta correcta y puede descubrir otra casilla. Quizás ya sabe de quién es el personaje. ¿Qué casilla desea descubrir? La tres, por ejemplo. Bueno, pues atención. Vamos a descubrir la número tres. Bueno, se ve muy bien, muy bien el rostro de este personaje. Fíjese bien el tipo de gafas, ¿verdad? Esa imagen nos lleva a qué época y con todas esas preguntas. José Martí. José Martí. Hay que ver. También hay el héroe, ¿verdad? Cubano. ¿Se va usted a Cuba? No. Pues para nada, para nada, para nada. Porque atención, se trataba... Tenía que ir más por el camino de Viena y de la música. Franz Schubert. Schubert era el personaje. Fue un compositor nacido en 1979 en Viena. Figura clave del romanticismo musical. Schubert fue muy prolífico. Compuso sinfonías, óperas y lieder. Piezas escritas para voz y piano con un poema lírico como letra. El más célebre de todos es el popularmente conocido como Ave María. Ave. Ahí estaba la respuesta de ave. Escuchemos Ave María de Schubert. Bien, no han descubierto al personaje, pero espero que les vaya muy bien ahora. Atención, cambiamos el registro. Nos vamos de viaje. Última llamada. ¡Gracias!